hola amigos de texetera cómo están andrés sánchez acá y como se dan cuenta detrás mío hay un monitor bien especial quizás les resulte algo familiar porque en este caso se trata del samsung odyssey g5 felipe liscano hace poco reseñó el g9 el hermano mayor un monitor inmenso completamente cóncavo que está especialmente diseñado y pensado para tareas de alto nivel gráfico como edición de vídeo fotografía creación de contenido multimedia pero también está optimizado para los gamers en este caso el g5 de 27 pulgadas que ven a mis espaldas mantiene el diseño cóncavo con un tamaño un poco más normal pero también está muy enfocado para labores que son intensamente gráficas pero creo que este específicamente sobre todo este está mucho más enfocado en el gamer un gamer con cierto nivel de seriedad pero que a la vez necesita que su monitor se adapte a otras condiciones de trabajo pero digamos que su uso primario o su uso más exigente va a ser para las labores de gaming porque digo esto bueno primero que estamos con el modelo de 27 pulgadas este modelo de 27 pulgadas tiene una tasa de refresco 144 hertz en el mundo de la telefonía celular venimos desde hace rato hablando de los celulares con tasas de refresco de 120 hertz esto da una experiencia mucho más suave a la hora de hacer scroll por ejemplo revisando redes sociales pero cuando se está jugando cuando se están corriendo juegos y sobre todo juegos pesados en teléfonos celulares con una tasa de refresco de 120 hertz pues la experiencia es mucho más fluida el hdr funciona mejor básicamente da una experiencia de gaming mucho más avanzada que las pantallas tradicionales la gran gran mayoría de computadores que hoy se venden en el mercado para que se tomen una referencia tienen pantallas entre 60 y 80 hertz aunque eso ha estado cambiando mucho pero en este momento es interesante ver como ciertas ofertas gamer ya llegan a los 120 hertz pero acá tenemos un monitor de 144 hertz lo que como les decía permite que la experiencia sea mucho más fluida que la experiencia sea mucho más interesante y sobre todo que de ventajas a la hora de jugar los títulos más exigentes que se encuentran hoy en día el diseño cóncavo varias marcas ya lo habían ensayado en el mundo de los televisores eso funcionó por un tiempo pero nada ya se volvió a las pantallas planas porque cuando estás viendo consumo o consumiendo a no sé servicios de streaming o estás viendo televisión simplemente la experiencia cóncava y sobre todo cuando estás con varias personas y en pantallas de gran formato pues no es la ideal no todos los ángulos de visión son ideales y si no estás en el centro 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 realmente no disfrutas de toda la experiencia eso en cuanto a consumo de televisión pero cuando uno está jugando o editando con un monitor cóncavo ese formato tiene todo el sentido del mundo porque te da una experiencia que es inmersiva te pones en el centro disfrutas de todos los ángulos de visión y literalmente te enfocas no hay cosas que te distraigan mucho porque estás como encerrado estás enfocado y eso para entrar en la zona cuando uno está jugando cuando de verdad necesita concentrarse o cuando está editando pues se agradece mucho y creo que el g5 lo hace muy bien entonces tenemos una experiencia fluida por la tasa de refresco de 144 hertz también tenemos una experiencia inmersiva que de verdad permite que te enfoques y que te concentres en lo que estás haciendo pero además de esto este monitor tiene tecnología freezing de esa tecnología ya hemos hablado en varias reseñas que hemos hecho sobre todo cuando hablamos de las tarjetas gráficas ryzen pero de qué se trata freezing realmente se trata de algunas veces a las tarjetas gráficas algunas veces la potencia de las nuevas consolas en este caso como pueden ver tengo conectada una xbox serie x es lo que está conectado en este momento al g5 muchas veces estas tarjetas e incluso estas consolas digamos que tienen más capacidad o más potencia que lo que tienen algunos de los monitores no cambia más frecuentemente de computador que de monitor uno cambia más frecuentemente de consola que de monitor entonces estas nuevas consolas estas nuevas tarjetas lo que hacen es que algunas veces cuando envían toda esa información al monitor el monitor no es capaz de procesarla y hay un lag y pues en call of duty en ese lag te matan o en project cars en ese lag pierdes la carrera y en cyberpunk pues ni te digo lo que te hacen este este monitor tiene tecnología freezing que lo que hace es casi como si tuviera un buffer que fuera capaz de lidiar con ese flujo extra de información que viene entonces además no es sólo bueno sino que es inteligente eso es muy interesante porque lo que hace es una alta tasa de refresco tecnología freezing experiencia inmersiva el monitor no es sólo un proyector de la información sino que se convierte en una herramienta de ventaja táctica para la persona que está jugando y para la persona que está trabajando se convierte en una verdadera herramienta y aliado que no sólo está proyectando lo que pues está haciendo en este momento en un software sino que de verdad está permitiendo que la persona tenga una experiencia inmersiva que la experiencia le permita concentrarse y enfocarse de manera eficiente entonces ya sea para el juego ya sea para el trabajo el g5 pues es una opción sensata interesante de avanzada inteligente que permite experiencia inmersiva y que de verdad da ciertas ventajas con respecto al jugador que es lo único que le diría o me encantaría que tuviera sonido integrado sería buenísimo que tuviera sonido integrado no lo tiene entonces a uno le toca al lidiar con el de la consola o el del computador que tenga conectado creo que no es como una razón para no comprarlo ni más faltaba pero pues se agradecería que lo tuviera en un momento dado más de eso es un gran monitor de verdad que uno se acostumbra a trabajar en él y cuando tiene la experiencia cóncava wow de verdad que a uno le cuesta volver a los monitores planos sobre todo porque uno se acostumbra a esa lateralidad uno se acostumbra a ese tener información aquí y aquí yo sé que en cualquier monitor uno tiene esa información que está disponible pero es muy distinto verla en integrada el hardware integrada la forma como dicen los diseñadores forma sigue función y acá la función es clara es que te sumerjas en ese mundo es que te concentres es que entres en la zona es que es lo mejor de ti el g9 wow gran monitor la reseña del g9 la pueden ver abajo de este vídeo que le hizo felipe liscano hace unas semanas con el g5 prontamente tendremos la reseña entre etcétera que también la van a poder encontrar acá abajo pero más de eso gran monitor gran experiencia excelente tasa de refresco muy fácil de conectar es sorprendentemente liviano para su tamaño y para su forma porque realmente lo es y pues nada de verdad si quieren una ventaja ya sea en el trabajo ya sea en el juego deberían considerar el samsung odyssey g5 un saludo amigos de etcétera